Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. El día de hoy vamos a platicar sobre las cifras de venta de Audi, así como del nuevo Honda Accord 2016. ¡Bienvenidos! Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu auto estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. ¡Bienvenidos! Como Auto Estéreo y mi Facebook personal como Inter Automotriz. También nos pueden contactar en Twitter a través de arroba Zona3 Noticias y mi Twitter personal como arroba Inter Automotriz. El sitio web es zona3.mx. A través de este sitio web ustedes nos pueden ver y escuchar. Y también mi sitio web que es interauto.com.mx. El número de WhatsApp es 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41. Y bueno, fíjense que todo este tema de Volkswagen, pues bueno, ya tiene mucho tiempo, ya ha estado dando muchas noticias. Y Audi ahora, en esta semana, nos comparte información sobre sus cifras de ventas. Todo el mundo, bueno, si ustedes todavía no lo sabían, Audi forma parte del grupo VAC o el grupo de Volkswagen. Es una de las marcas premium de Volkswagen porque entre ellas, por ejemplo, también encontramos a Bentley. Entonces, bueno, es una de las marcas premium de Volkswagen. Y a raíz de todo este, pues todo este escándalo, entre comillas, que se ha dado con la venta de los, o con los motores, con los motores diésel. Es interesante que ahora Audi nos comparta su información sobre el, sobre los resultados de ventas durante el mes de septiembre. Y lo interesante es que lograron colocar durante el mes de septiembre a nivel mundial 170 mil 900 unidades, lo que significa un crecimiento aproximado de 6.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Esto es interesante porque, bueno, ustedes igual podrán decirme, bueno, es que todavía en septiembre no, no, no había afectado lo de, lo del tema de, del, del dieselgate, como se le ha llamado. Pero, bueno, pues sí, creo que entre los principales, entre los principales responsables de este crecimiento a nivel mundial es el renovado TT, así como el nuevo Q7, que también se presentó en México y que en su momento les platicáramos un poco más a detalle. De hecho, también esperamos tenerlo a prueba próximamente junto con otros, otros modelos de la gama, de la gama Audi. Pero, bueno, en América, en todo lo que es la región América, las ventas aumentaron un 11.9 por ciento y en Europa el incremento fue de 8.8 por ciento. Es decir, se logró vender cerca de 80 mil unidades, más o menos, en Europa y en América la venta, las ventas en todo lo que es América fueron de 23 mil 200 autos. Entre los principales mercados estuvo Estados Unidos, obviamente, con 17 mil 340 unidades, es decir, un incremento del 16.2 por ciento. Brasil, Brasil nos superó un poco, yo creí que íbamos a estar un poquito, digo, no es tanta la diferencia, pero yo suponía que íbamos a estar un poco por encima de Brasil o tal vez a la misma distancia en cuanto a ventas. Nosotros como país nos quedamos un poco abajo de Brasil. En Brasil se vendieron 1.500 unidades, es decir, un 23.4 por ciento. Tuvo un incremento mucho mayor y, bueno, a esto me refería con que íbamos a estar un poquito igual. Yo esperaba que el crecimiento estuviera alrededor de un 15 por ciento y nos quedáramos más o menos en el mismo cifra de ventas. Sin embargo, bueno, pues Brasil nos nos gana con cerca de 250 unidades, más o menos 270. México logró vender 1.239 unidades, un crecimiento menor de solo el 4.4 por ciento. Y bueno, pues en el acumulado en México se han vendido 10.223 unidades en 2015. Habrá que ver si todavía falta que haya mayor impacto en las ventas, tal vez. Si es que lo hay, la verdad es que yo creo que la gente que ya tiene considerado comprar un Audi lo va a hacer. O sea, independientemente de todo el tema de Volkswagen o del grupo Volkswagen, las ventas van a seguir. Esperemos que así siga, esperemos que siga con este crecimiento y que también se mantengan las inversiones del grupo en Puebla. Recordemos que se está fabricando una planta de Audi también en Puebla. Entonces, esperemos que todo siga igual para que la inversión también se siga realizando o se realice de la manera en la que está ya agendada. Y bueno, una de las novedades que también acaba de darse esta semana es la presentación del nuevo Accord 2016. Y es interesante o es de llamar la atención porque a pesar de que es un cambio de media vida, pero desde que llegó el Honda Accord a México en los 90, no sé si ustedes recuerdan, más o menos 95, 94, 95 que llegó este Honda Accord, generó mucha expectativa para la marca y se posicionó como uno de los sedanes más valorados dentro del mercado mexicano. A pesar de que esta primera generación que vimos en México no se vendió mucho porque de hecho su periodo comercial no fue tan largo. Era un coche que todavía la gente no lo veía hasta como muy de lujo. Yo me acuerdo que traer un Accord o ver un Accord en la calle pues llamaba la atención porque era cuando el mercado apenas estaba empezando a abrir a más marcas y a más modelos. Entonces era también el primer coche que se vendía de Honda en México. Ya existían las motocicletas y ya existía esta planta en el salto, donde posteriormente hubo una etapa en la que se fabricó Honda Accord. Ya no lo hace, ya el vehículo que se fabrica en la planta del salto es el Honda CR-V. Recordemos que también en Guanajuato se fabrica HR-V y Fit. Entonces bueno, Accord se fabricó durante un tiempo en esta planta del salto y se posicionó como uno de los sedanes más apreciados por el público mexicano. Y bueno, aparte de que ha sido de los más apreciados a nivel mundial, por ser uno de los sedanes más confiables y con un mejor equilibrio entre valor y precio. Entonces bueno, el Accord se empezó a posicionar. Luego llegó una generación más interesante, por ahí del 2001, más o menos 2002. Una generación, no, antes 99, más o menos 2000. Una generación que fue ya muchísimo más popular. Era muy común ver ya esta segunda generación, que es la que también se fabricó ya en el país, en las calles ya fue el boom tal cual de Honda Accord en México. En 2003, 2004 llegó una generación nueva que fue la que tiene la parte trasera como bolita, que no fue muy popular y que después se modificó para ser un sedán mucho más grande porque de esa parte trasera no terminó mucho de gustar a la gente. Y bueno, llega la generación actual en 2013, después de otra generación que también ahí tuvo un buen nivel de ventas, que por cierto se parecía mucho al Series 5 de BMW, la siguiente generación de Honda Accord. Ahí había muchas similitudes en diseño. Fue la primera vez que ya integró también como esta pantalla enorme al centro, que hacía mucha referencia al BMW Series 5. Y llega la generación que conocemos actualmente en 2013 y que bueno, se caracterizó por tener un diseño más propio, por ser más elegante en cuanto a diseño, un poco más medido en sus líneas y que también ha generado mucho éxito. Y este éxito, bueno, pues ha dado porque fue la primera generación que utilizó el motor de cuatro cilindros con la nueva caja CVT y también, bueno, algunos de los sistemas de seguridad de los cuales les vamos a platicar más adelante. Pero se renueva este Accord para 2016 y se renueva acercándose muy peligrosamente a Acura y digo muy peligrosamente porque a los clientes de Acura no sé qué tan felices los vaya a ser que el Honda Accord se parezca mucho a sus Acura. Pero regresando al corte vamos a platicar un poco más de las principales novedades y los principales cambios de Honda Accord 2016. Les recuerdo nuestros teléfonos 3122-4200-3122-4266 así como el número de WhatsApp que es 33-1880-7641. Regresamos con más de Auto Estéreo. Y bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado y bueno, pues como siempre un gusto que nos estén escuchando. También, pues les recuerdo nuestros números en cabina que son 3122-4200-3122-4266 así como el número de WhatsApp que es 33-1880-7641 33-1880-7641. Si ustedes quieren nos pueden contactar a través de las redes sociales en Facebook como Zona 3 Noticias así como Auto Estéreo y mi página de Facebook personal como Inter Automotriz. También nos pueden contactar a través de Twitter como arroba Zona 3 Noticias y mi Twitter personal como arroba Inter Automotriz. El sitio web es zona3.mx y mi sitio web es interauto.com.mx Y bueno, pues les estábamos platicando del nuevo Honda Accord 2016 que se renueva y que se acerca peligrosamente en diseño a lo que conocemos como Acura o que es la marca Acura. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, la versión más equipada incluye faros LED de proyección tipo LED tal como los encontramos en el Acura TLX y que creo que es arriesgado de parte de Honda porque, digo, para los clientes de Honda está muy bien porque finalmente empieza a asemejarse mucho a la marca premium que conocemos de la marca que es Acura. Pero para los clientes de Acura no sé qué tan conveniente sea que si pagaron, no sé, 600, 700 mil pesos por un coche de Acura un coche que es 200 mil pesos más barato se parezca tanto a, por ejemplo, en este caso al Acura TLX, sobre todo en el frente ya con esta tecnología y digo, creo que tal vez es importante mantener cierta distancia entre ambas marcas para no empezar a canibalizar entre ellas y a qué me refiero con esto que de repente a lo mejor un cliente que vaya a conocer una Acura vea por ahí un Accord nuevo y diga, no, pues mejor me ahorro 200 mil pesos y tengo un coche igual de competente y que incluso hasta se parece demasiado pero bueno, llega este Honda Acord después de más de 10 millones de unidades fabricadas en todas sus generaciones esta novena generación que se lanzó en 2013 llega con un rediseño para este 2016 entre los principales cambios pues encontramos también un exterior renovado esta parrilla que tiene una parte sólida como metalizada y que en las versiones más equipadas incorpora luces LED de tipo proyección es decir, como las proyecciones de LED que son unos cuadritos al frente también el encendido bueno, encendido y apagado automático faros de niebla tipo LED y calaveras traseras tipo LED entre el equipo de comodidad podemos hablar de un sistema de apertura remota Smart Enter Keyless que bueno, facilita la entrada sin tener tú que hacer o que activar a través del llavero del Accord el poder de entrar un sistema de monitoreo de cambio de carril que es interesante este sistema de monitoreo de cambio de carril utiliza una cámara en el espejo retrovisor derecho que cuando tú activas por ejemplo tu direccional para cambiarte de carril en la pantalla central aparece la imagen de lo que está pasando para eliminar el punto ciego es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados ustedes seguramente o muy probablemente ya hayan tenido oportunidad de subirse a un automóvil con un sistema de monitoreo de cambio de carril la mayoría de los automóviles que lo tienen utilizan un testigo luminoso ya sea en los espejos o dentro del vehículo en el pilar por dentro del espejo por así decirlo por dentro del vehículo un testigo luminoso ustedes lo pueden ver si no se han subido a un automóvil con estos sistemas lo pueden ver en algunos automóviles que en el espejo retrovisor se prende un foquito naranja o rojo y es para avisar al conductor que tiene un coche en el punto ciego este creo que es uno de los sistemas o de los métodos menos invasivos en la conducción ya que pues simplemente al ver un testigo parpadeando o encendido te avisa que no te puedes hacer el cambio de carril o que tienes que checar mejor el entorno para hacerlo el sistema de Honda es a través de una cámara y en la pantalla te da la imagen no sé qué tanto nos cueste trabajo acostumbrarnos a este a este a este sistema yo lo he probado una sola vez hay personas que pues ya se han acostumbrado bastante bien hay otros que igual como en mi caso que lo manejamos una sola vez si fue un poco un poco raro el verlo en el en la pantalla pero bueno pues es tal cual no cosa de acostumbrarse la pantalla es de 7.7 pulgadas y entre lo interesante o lo más novedoso de este sistema que monta de infotenimiento que monta que monta Honda Accord es que ya hay incorporación con CarPlay y Android Auto así como Siri for Ice Free esto que quiere decir que tenemos una mejor integración con nuestros teléfonos celulares inteligentes a través de un cable USB lo conectamos al coche y se puede controlar a través de la pantalla del vehículo algunas aplicaciones de nuestro teléfono celular esto bueno lo vuelve más interesante aparte del Siri for Ice Free te ayuda a ejercer comandos de voz a Siri para las personas que tengan que tengan este sistema en su teléfono te permiten actuar de mejor manera con Siri y poder utilizar el teléfono sin tener que hacer ningún cambio los botones físicos entre los cambios exteriores para la versión básica tenemos rines de 16 pulgadas para las demás se utilizan rines de 17 y la versión Sport que es la que es la deportiva entre comillas porque un Accord no sé qué tan deportivo salvo las versiones Coupé B6 creo que creo que no es tan no es tan deportivo pero bueno esta versión Sport monta rines de 19 pulgadas y pues bueno lo que lo hace Sport aparte de los rines está en un alerón trasero estribos laterales y una doble salida de escape cromada en la parte trasera luces diurnas tipo LED manijas cromadas y paletas de cambios al volante esto sí lo vuelvo un poquito Sport porque de repente el tener las paletas de cambio en el volante te hacen te hacen tener un manejo un poco más pues divertido o dinámico entre lo que se puede considerar dinámico en un Honda Accord pero bueno es de los de los principales cambios encuentro seguridad que encontramos en Honda Accord encontramos frenos ABS que es el sistema de antibloqueo de frenos el sistema de distribución electrónica de frenado que lo que hace es distribuir la fuerza de frenado dependiendo de si estás dando vuelta o no distribuye la fuerza de frenado en cada llanta para ayudarte a controlar la trayectoria del vehículo también tenemos monitoreo de presión de neumáticos el sistema LineWatch de Honda que es el que les comento que utiliza una cámara montada en el espejo en el espejo lateral derecho para ayudarte a hacer los cambios de carril cámara de reversa bolsas de aire frontales laterales tipo cortina sistema de ayuda en pendientes que esto es muy útil porque muchas de las personas que por primera vez están manejando por ejemplo uno de los principales temores es cuando estás en una subida ya sea en un estacionamiento o en un paso a desnivel por ejemplo o simplemente a veces en nuestras casas tenemos una una ligera rampa para entrar a nuestras casas uno de los principales temores de las personas que apenas por ejemplo están enseñándose a manejar es que el coche se les vaya para atrás incluso en coches automáticos hay pendientes que son un poco más elevadas y aunque estemos acostumbrados a que en cuanto sueltas un poco el pedal el coche el pedal de freno el coche empieza a avanzar en transmisiones automáticas hay ocasiones en que las pendientes son más pronunciadas y tú sueltas el freno y el coche aunque sea automático se empieza ahí para atrás por la fuerza por la gravedad entonces este sistema lo que hace es apoyarte para que frenar y mantiene los frenos activados hasta que tú pisas el acelerador este es el sistema de arranque en pendientes que es muy útil también sobre todo en embotellamientos cuando a veces el de atrás se te queda muy pegado y estás en una pendiente te ayuda a que el coche no se vaya para atrás y tiene también asistencia de estabilidad del vehículo hay dos motores o llegan dos motorizaciones un cuatro cilindros de 2.4 litros y 16 válvulas de 185 caballos con una caja CVT y para la versión B6 que es la más equipada tenemos un motor de 3.5 litros de 287 caballos que se acerca peligrosamente al motor del B6 del máxima que tuvimos a prueba la semana pasada que tiene 300 caballos igual 3.5 litros por ahí Accord se está acercando peligrosamente al modelo de Nissan y también tiene un sistema de gestión variable de cilindros que te ayuda a utilizar los cilindros de mejor manera y una transmisión automática de 6 velocidades los precios aún están por confirmarse ya les estaremos comunicando cuáles son los precios de este nuevo Honda Accord 2016 y bueno pues también en cuanto lo podamos tener a prueba estarles haciendo el test drive de Honda Accord 2016 amigos con la programación de Zona 3 nos escuchamos el día de mañana que tengan muy buenas tardes mi nombre es Alonso Maldonado hasta mañana ¡Suscríbete al canal!